¿Por qué no he de llorar? Si solo así descanso No hay penas que sin llanto Se puedan soportar ¿Por qué no he de llorar? Si lo que más quería Que fue mi noche y día Se acaba de marchar Y no voy a tomar Porque no soy cobarde Que quiera con las copas Mis penas olvidar ¿Por qué no he de llorar? ¿Por qué no he de llorar? Si lo que más quería Que fue mi noche y día Se acaba de marchar Yo bis pertrobar ¿Por qué no he de llorar? No voy a tomar Esnova La historia fe Y no voy a tomar Porque no soy cobarde Que quiera con las copas Mis penas olvidar Porque no he de llorar Si lo que más quería Que fue mi noche y día Se acaba de marechar Tú eres mi hermano del alma Realmente el amigo Que en todo camino y por nada Está siempre conmigo Aunque eres un hombre Aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad Su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos Muy duros momentos Y tú no cambiaste Por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón Una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto En horas inciertas En ciertos momentos difíciles Que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude A encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza Y de fe que me has dado Me da la certeza Que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo Mi amigo del alma En toda jornada Sonrisa y abrazo festivo A cada llegada Me dices verdades tan grandes Con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto De horas inciertas Al teniente Néstor Y su socio hermano Cerquitina Barrio Estuve paseando en Santa Marta Sí, sí, sí La capital del Magdalena Sí, sí, sí Estuve paseando en Santa Marta Sí, sí, sí La capital del Magdalena Sí, sí, sí A mí nada me hace falta Sí, sí, sí Solo una linda morena Por las regiones del Valle Sí, sí, sí Que nombran a Juancho Polo Sí, sí, sí Por las regiones del Valle Sí, sí, sí Que nombran a Juancho Polo Sí, sí, sí Son rumores por las calles Sí, sí, sí Mi cariño es para todos Sí, sí, sí Son rumores por las calles Sí, sí, sí Mi cariño es para todos Sí, 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 yo quiero gozar Me siento feliz a la orilla y el mar Sí, 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 yo quiero gozar Me siento feliz a la orilla y el mar Conchito Castro, Jesús Manuel López Y Jorge Luis Coñate Wendy Maneza, la reina de Doña Edilce Me despido de este año Que Dios bendiga el que viene, me despido de este año Que Dios bendiga el que viene, a los hombres y mujeres Todo el que sufre de engaño Barranquilla y Cartagena, Cincelejo y Montería Barranquilla y Cartagena, Cincelejo y Montería Por allá está la morena, que ha sido la vida mía Por allá está la morena, que ha sido la vida mía Sí, 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 yo quiero gozar, me siento feliz A la orilla y el mar Sí, 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 yo quiero gozar, me siento feliz A la orilla y el mar Es original, es de Huancho Polo No lo van a igualar Porque el marito de... Ahí está de barro Y ahí está de barro Y ahí está de barro Y ahí está de marro Y ahí está de rindito Y ahí está de pan Y ahí está de madrid Lo decía donde se tiraba el mojito ese bailando Vá yấn, no era, era, era Vá !como Andrés Vá, monter Vámon Andrés ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!